¡Suscríbete al canal! Es una propuesta que nació con unos estudiantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, que básicamente consiste en regalarle 100 intervenciones positivas a un territorio durante 24 horas. Y eso que hicieron en Bogotá, que ya lo han hecho en Pasto, que lo han hecho en Chinua, en Córdoba, pero que también se ha convertido en una bola de nieve porque lo han hecho en otros lugares del mundo, lo han hecho en Ciudad del Cabo, lo están preparando en Montreal, lo están preparando en Santiago, en Chile, lo están preparando en Managua, en Nicaragua. Y eso que hicimos meter aquí un poco en esta dinámica de esta propuesta. 100 intervenciones positivas de parte de la misma comunidad durante 24 horas. Y lo vamos a hacer el 31 de septiembre. La invitación es para que la gente de aquí a antes del 31 de septiembre inscriba sus intervenciones. Si hay un problema que tienen identificado en la cuadra, en la comuna, lo vean, lo hagan saber, pero también nos propongan una solución. Porque es que la idea aquí es invitar a que la gente no espere a que otros le hagan, sino que la misma comunidad sea la que resuelva... Proponga la solución a su problema. Claro, exacto. Entonces, por ejemplo, un parque no tiene cestas de basura. La comunidad identificó que no hay cestas de basura. ¿Qué tal si de repente la misma comunidad se hace la gestión para conseguirse las cestas de basura? Y la misma comunidad la que el domingo en una especie de minga las instala, por ejemplo. Hay que destacar algo, Ronald. Esto no es ningún proceso político, ¿no? No es ningún proceso porque precisamente lo que hablaba en vuestro micrófono es que se trata de que la gente identifique su necesidad para que le demos una posible solución a todo eso. Lo más importante de 100 en un día es que aquí, después de 100 en un día, no hay que agradecerle al final a nadie. La comunidad no va a tener que deberle a nadie porque fue la misma comunidad la que hizo la obra, fue la misma comunidad la que identificó el problema, la organizó y la solucionó. Ahí está la esencia de este proyecto. Se llama Acciones Ciudadanas, que básicamente buscan eso, empoderar a la gente para que nos despertemos un poquito porque es que los ladrones nos están metiendo las casas, se nos están cayendo los barcos, el potrero nos está llenando de pasto y seguimos derecho como si nada estuviera pasando. Bueno, pues de repente nosotros mismos como ciudadanos tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer cosas y de intervenir. Y qué orgullo que lo podamos demostrar. Ronald, entonces vamos a contarle a la comunidad de Yungbeña dónde se pueden comunicar para enviar sus acciones y cómo se puede hacer la dinámica y qué día es. Tenemos entonces un grupo en Facebook que se llama 100 en un día espacio Yungbo. 100 en un día espacio Yungbo. Hay un correo electrónico también que es 100 en un día yungbo arroba gmail.com. Ahí a través de las redes sociales nos pueden buscar y el día cero es el 22 de septiembre. La idea es que en el Museo San Sebastián de Yungbo y en la sede de ASCOMI, de la Asociación de Comerciantes de Yungbo, puedan reclamar el formato para que inscriban su idea, inscriban su propuesta y nos devuelvan ahí el formato. Ahí ya nos comunicamos, vamos a hacer unos talleres de aquí al 22. Y hay algo también muy importante, el 22 vamos a cerrar esta jornada ciudadana con un concierto en la sede de la Universidad del Valle de Yungbo, que es un lugar que todos los yungbaños tenemos que abrazar porque al final es de ahí donde se están formando los profesionales y tenemos que hacer que la gente joven llegue a la universidad, la pise, la toque, la sienta como parte de la vida cotidiana porque al final que habla Universidad del Valle es de todos nosotros. Amigos del Parche de Televisión, nos encontramos con la primer reina afro de nuestra Colombia linda. Vanessa, bienvenida a las cámaras del Parche de Televisión de Yungbo Valle. Hola, un saludo muy especial para todos esos fieles televidentes del Parche. Yungbo, para mí es un placer estar en este bello municipio. De verdad que quiero invitarlos con todo, todo el corazón a que se una a 100 en un día. Ya van a saber, ahí les vamos a aportar un poquito a que se una. Chao, un beso grande.